Un pavo ¿Qué es de un pavo? Porque hay pavos en la pista de baile Pobre corazón ¿Qué pasa todo? Bienvenido de vuelta a otras reacciones El día de hoy vamos a estar reaccionando a un video muy interesante y muy único Que no he reaccionado anteriormente Y es sobre una fiesta de 15 años En pueblo mexicano Si sé de qué es una fiesta de 15 años No, yo nunca tuve fiesta de 15 años He escuchado sobre la fiesta de 15 años Sé que es algo muy importante y lo hace muy grande ahí en México Pero nunca he visto ni he estado Como es, como todo el proceso, como lo hace Así que este video de los rusos reaccionan Ustedes ya saben, ya lo conocen Si no están suscritos, vayan y suscríbanse al canal de ellos Darle un me gusta y apoyarlo Pero dice, primera vez en fiesta de 15 años en pueblo mexicano Oaxaca Rusos celebran 15 añeras en México No se olviden de seguirme en mi Instagram Donde pongo contenido de vida diaria de viajes y contenido que no pongo en YouTube Y también no se olviden de seguirme en mi TikTok Y en mis otras redes sociales Para más contenido divertido Y muy único que no subo en YouTube ¡Saludos amigos y amigas! ¡Hola! Hoy es el día impresionante Porque hoy vamos a visitar por primera vez Fiesta de Quintanera Así que hoy es el día muy importante Porque es cumpleaños de una niña preciosa Que nos inventó a su fiesta Y estamos muy felices Felicitamos muchísimo a Sayuri Martínez con sus 15 años Te deseamos mucho amor Mucha salud Y mucha suerte Amigos, estamos en Oaxaca Y vamos a festejar 15 años en un pueblo oaxaqueño Así que todo será muy muy típico Y vamos a ver todas las tradiciones oaxaqueñas Y vamos a comenzar amigos ¡Vamos! Aquí tenemos nuestro regalito Es un perfume que huele muy muy rico Y muy dulce Y esperamos que a ella le va a gustar Y estamos en el camino Así a iglesia Donde está la misa ¿Iglesia? Y vamos a ver desde iglesia Y ver parte religiosa de esta fiesta Amigos, y como es la primera vez Cuando vamos a un cumpleaños Y especialmente a 15 años en México Tuvimos muchos dudas Por ejemplo ¿Qué ropa llevar? Porque no sabemos ¿Cómo es la ropa tradicional en estas fiestas? Luego ¿Qué regalo comprar? Ahora estamos pensando ¿Cuándo regalar este regalo? ¿Cómo van a hacer todo? ¡Wow! Estamos muy sorprendidos en muchas cosas Pero al mismo tiempo Tenemos muchas emociones Que por fin podemos vivir este increíble día Amigos, yo tengo mi ropa tradicional Oja, Kenia Ropa de fiesta, yo creo Porque tengo camisa blanca Está bien Amigos, que guapa la chica Su vestido es tan brillante O sea, hay una misa Antes de la celebración Interesante, ¿no? No sabía eso Y ahora todos van a tomar una foto con Leia Y nosotras también Estamos a estarando una fila Acabamos de salir de la iglesia Y todo era súper, súper, súper hermoso Y ahora mismo vamos a ponerlos a chila ¿Dónde nació esta Yuria? Amigos, yo nunca vi Nunca, nunca No sé si todos serán así Si todos van a la iglesia Para unos 15 Si todos salen de la iglesia Y luego hacen como tipo un desfile No sé si todos serán así Todas las quinceañeras Me parece muy interesante Yo pensaba que era una fiesta de cumpleaños Como cualquiera, ¿no? Interesante, wow Lo parecido en mi vida Y ahora vamos andando hasta salón Por todo el pueblo Primero va orquesta Luego va la niña Y luego van todos inventados Amigos, es muy, muy, muy curioso Porque detrás de nosotros hay coches Y ellos no pueden ir Porque ahora vamos nosotros juntos Paseando por las calles Es increíble, amigos Todo el pueblo Ve a esta ceremonia Súper Amigos, todos los coches Van detrás de nosotros Esperando para que pasamos Será que fue durante el coche Que llevamos cariño Wow, sí que es larga la caminata No, 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 no Amigos, qué tradición tan impresionante Ahora entiendo por qué cada niña quiere celebrar sus 15 años Porque ella es como una princesa Todo atención hacía solo una chica Tiene un vestido súper brillante Y yo creo que este día en la vida no se puede olvidar nunca Y a mí me gusta muchísimo esta tradición Porque 15 añera está pasando por su pueblo Donde nació Y todo el pueblo Y todos los conocidos Pueden ver a ella Y felicitar a ella Sí, además toda atención de todo el pueblo Es hacia ella Pero aquí está precioso Amigos, la tratan tan bien como si fuese una novia Como una boda o algo así En un sentido Es muy, 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 muy bonita tradición Y amigos, qué triste que en Rusia no tenemos esta tradición No celebramos ningún cumpleaños así Ni 15 años, ni 18, ni 21 Es muy, muy triste Pero estamos muy, muy felices Que aquí, en este pueblo Podemos celebrar 15 años Y amigos, vale la pena estar en una fiesta de 15 años Es verdad, es guau, magnífico Amigos, mirad qué ambiente Mirad qué ambiente Y es muy, muy, muy bueno Que todos los familiares, todos invitados Son muy, muy alegres Muy, muy felices Y yo creo que gracias a esto Y también gracias a música Todo el pueblo está celebrando esta fiesta Y yo creo que gracias Ya nos llegamos hasta salón Donde van a hacer toda ceremonia y la fiesta Aquí están preparando una banca musical Aquí están preparando las mesas Y yo creo que va a ser una gran fiesta Y mirad qué bonito decoración hay aquí En colores como el vestido de quinceanera Guau, camarógrafo, fotógrafo, banda Y amigos, ahora estamos en el proceso de gracias Cuando los padres de quinceanero Dan las gracias a sus padrinos Porque ellos llevaron ella hasta acá Y ayudaron y acompañaron en muchas cosas Y los padrinos dicen su respuesta Y ahora vamos a dar nuestro regalo a Sayuri Sayuri, muchas felicidades a ti Mucho amor, suerte Y que tengas buena vida Felicidades Amigos, y como ustedes saben Estamos en Oaxaca Y aquí tenemos desayuno súper clásico Chocolate O sea, en lo que es la misa Desde tempranito a tempranito Que está con el vestido y todo esto Porque dice desayuno Es porque es temprano Hacen la misa Hacen como el recorrido No sé si será en todos los lados Y después en la tarde la fiesta Con pan dulce Guau Es nuestro desayuno Antes que todo comienza Y ahora yo sé cómo comer pan Gracias La mesa está en esta mesa con tantos dulces de varios colores y las chicas son muy muy profesionales porque están decorando esta mesa increíble, hasta que me sale agua de la boca para ver tantos dulces. Una tradición súper interesante y muy curiosa para los rusos que te dan una bolsa y si no comas todo lo que tienes en la mesa lo tienes que guardar en bolsa y llevar a tu casa porque amigos aquí hay tanta comida que nosotros no podemos comer todo y estoy segura que vamos a casa con una bolsa llena de la comida y amigos yo me siento incómoda por llevar la comida a casa porque es la comida de la gente que nos inventaron, no sé es como un poquito raro pero yo creo que como esta tradición hay que respetar. Amigos y aquí tenemos otra comida, es una sopa con huevo y tortillas y es que todavía no comienza fiesta y ya tenemos mucha comida, voy a probar esta sopita. Amigos aquí estoy en la mesa con los niños y ellos me explican como comer esta sopa, dicen que hay que comer con este trocito de tortilla así agarrando. El caldo es un poco parecido a caldo ruso pero esta preparación de huevo es súper nueva para mí y me ha gustado muchísimo, pica un poquito pero muy 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 rico. Interesante, pero que de comida no? Cómo comer, necesito experiencia para comer así, a ver. Es un poco parece a omelete picante, rico amigos, muy muy rico. Y ahora voy a mostrar a ustedes mini house tour donde vamos a celebrar 15 años. Aquí van a poner un escenario y por la tarde aquí van a tocar sus instrumentos musicales Es una banda y aquí mismo vamos a bailar y en este lugar podemos tomar refrescos, agua y cerveza. Y ahora vamos a mostrar la cocina. Es casi un gasto como de una boda. Aquí está el pan dulce. Amigos, mirad el tamaño de pasta de frijol. Es enorme, mirad comparando con mi mano. Es muy 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 grande. Amigos, este es higoditos que comimos. Y este agua para chocolate. Y aquí preparan el chocolate porque estamos en Oaxaca. Me llama mucho la atención como es la... Bueno, digo yo que es la misma familia que está ayudando, ¿no? Por ejemplo, lo que están sirviendo creo yo, ¿no? Es higoditos, hechos con huevo y tomate. Mirad qué tamaño, enorme. Amigos, es guacamole, mirad cuánto hay. ¡Guau! ¡Guau! ¡Rico guacamole! ¡Rico guacamole! Esto es agua de limón. ¡Guau! Con hielo. Amigos, dicen que ya llegó carne barbacoa. Me imagino que hay muchísimo. Vamos a ver. ¡Guau! Aquí hay aproximadamente 200 kilos. ¡Imagínense! Hay tres horas para que lleguen todos los inventados. Y aproximadamente esperan 500 personas. ¡Oh, no! 500 personas. Yo ya me estaba... Me... 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 Yo ya... Una boda de 120 personas ya es mucho para mí. ¡500 personas! ¡Guau! Si esto es la quinceañera de esta niña, me imagino cómo será la boda, eh. Me imagino. Esto es increíble. Me parece increíble. Me encantaría que fuese algo que todo el mundo celebrara a los 15 años. Porque es muy lindo, es muy especial. Es como de niña a mujer, en un sentido. Por ahora, me parece increíble. Me gusta. Pero sí que me fascina la cantidad de gasto, de los preparativos. ¡Guau! Que llegan todos los inventados y aproximadamente esperan 500 personas. A ver... Más... No! 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 ¡No! No! 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 Si me hubiese gustado que utilizaran guante a la hora de servir la comida, mascarilla muy bien, guante pues sería mejor. Amigos, traer esto es muy muy duro y muy muy difícil, no porque pesa mucho, sino porque enfrente de tu nariz hay tantos platillos con tan rico aroma, amigos que olor, es muy muy difícil de traer todo y no comer, jajaja. Amigos, durante mucho tiempo vienen los inventados, todos traen sus regalitos aquí en Sanayra, también hay una tradición en Oaxaca y especialmente en este pueblo, que cada inventado aparte de regalo trae o una botella de alcohol fuerte o una caja de cerveza. Amigos, ya empezamos con la comida, aquí tenemos consoma de res, es consoma con muchas verduras, voy a probar porque ya tengo otra vez hambre. Que sabor tan intenso y claro que un poquito picante, pero este picante para mi es muy aguantable y además me gusta porque da muchísimo sabor y este caldo es muy muy sabroso y tiene muchísima grasa, muy muy rico. Amigos, el olor es muy 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 rico, cuando he grabado la cocina yo tenía muchísimas ganas de probar este caldo, así que buen provecho. Guau, amigos, es muy 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 sabroso. Si es un poquito picante, pero como, como recién picante, que estamos en Oaxaca, amigos, aquí comen picante. Y este consoma es riquísimo, amigos, y se nota que hay mucha grasa y gracias a esto el sabor muy intenso. Es interesante que le ponen picante a todo y hasta lo más pequeño lo comen como si nada. Con barbacoa de toro, aquí tenemos carne, frijoles, guacamole y tortillas. Voy a hacer un tequito. Amigos, qué delicioso carne, su olor es impresionante, no se puede describir cómo es. Y menos mal que he hecho solo un pequeño aguacate de guacamole porque con este aguacate pequeñito pica muchísimo porque estamos en Oaxaca y aquí comen mucho picante. Y este plato, amigos, es muy delicioso. Pues yo lo voy a hacer. Amigos, fue mi gran deseo de probar barbacoa que está preparando en horno dentro de unas hojas. Vimos esto por los videos y ustedes saben mi reacción que por el video se nota el olor. Y aquí, amigos, aquí mismo yo siento este olor en la vida real, madre mía. ¡Vamos! 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 Es lo que yo imaginaba cuando vi los videos sobre barbacoa. Como preparaban. Yo imaginaba este sabor y de verdad es... ¡Wow, amigos! Es boom en mi cabeza. Super rico. Y ahora yo quiero probar barbacoa aparte sin salsa y sin tortilla y sin frijoles para sentir este sabor. Amigos, en México saben cocinar. Muy, muy, muy bueno. La preparación increíble. Amigos, mirad qué belleza es por acá. Tantas tartas bonitas. Y qué olor tienen ustedes no pueden imaginar. ¡Vaaaaaaah! ¡Vaaaaaah! ¡Vaaaaaaaah! 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 Amigos, yo creo que ya llegaron todos los comentarios, todos están comiendo. Y ahora están preparando un río muy grande. Ya pusieron la música y está hecho escenario, trajeron cartas, y mucha, mucha alegría. y ahora en los ensayos, manto, gente, esta... va, está, va Amigos, acabamos con la comida y estamos esperando pastel y bailes porque todavía faltan todos los bailes de quinceanera y luego de todos inventados mirad que está ayudando tirar todos los platillos hermoso vestido los chambelanes ahora mismo vemos como están preparando los chambelanes y quinceanera para su baile no hay una cerveza pon ojo mira, no, oye ay, no puedo otra cerveza voy a ver cuántas cervezas esta oye, oye esa es la mamá es esto ¿cómo haces eso? es mago y ya empezamos y ya está con mucha música un pavo ¿qué es un pavo? pavos porque hay pavos en la pista de baile estoy demasiado sorprendida después de este baile que es una pasada y es una pasada una pasada una pasada una pasada otra vez más una pasada llena Primera parte, si quieren que reaccione en la segunda parte definitivamente déjenme saber en los comentarios Pero por lo que vi es un fiestón a otro nivel que definitivamente me gustaría ser parte Porque como se disfrutan las fiestas en México, eh Increíble Si alguien tiene una quinceañera y me quiere invitar El año que viene, inviten, eh, que allá estoy Hasta increíble el video, como siempre el ruso reacciona, me encanta como ellos hacen sus videos Porque te dan información, te muestran todo, te muestran todos los detalles Y es muy interesante cuando lo hacen de esa manera Los quinceañeras la verdad me sorprendió bastante que no es solo un simple cumpleaños Es mucho más allá que eso, en serio Debes a ustedes que les pareció, si les gustó, si no les gustó mi reacción No se olviden de suscribirse, duelo un me gusta Y hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!